Trata de buscar el aurinegro por Trindade, se olvidó de la pelota, la perdió, la sacó Torque, insiste Torque por el sector derecho, marca Peñarol por Piquerés, deja para Canovio, Agustín que va, dale Agustín, sigue Canovio, va Canovio, Piquerés, llega Piquerés, al área, va Piquerés, centro, Nahuel Pan, giró, maniobró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Nahuel Pan! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Nahuel Pan! ¡Nahuel Pan! Se escapó Canovio, Piquerés y después un macramé realmente del jugador de Peñarol, la aguantó como todo en cámara lenta pero controlando la pelota, ¡Vení conmigo que yo te quiero! Y después le pegó, de zurda, allí donde no estaban arqueros Fiermarini en los 42 minutos, Peñarol se pone en ventaja, Nahuel Pan, el invasor, Peñarol 1, Torque 0, vamos Carbonero, vamos Miguel! Bueno, me alegra por el jugador, por todas las pericias que ha pasado, y lo otro que me alegra es que esto es un gol sano, un gol sano. Fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM.